bueno aquí estamos otra vez entonces en otro vídeo de gears pop que les cuento ha sido una tragedia poder grabar esto por varias razones porque esta es la tercera vez que estoy intentando grabar estas partidas porque como la calidad de los vídeos anteriores estaba muy mala porque lo estaba grabando desde el celular entonces ahora estoy probando grabar con el obs ya saben este programa abierto que puedo utilizar para hacer streaming bla 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 entonces como quiero mejorar la calidad me puse a hacer eso y no hice pruebas antes la primera vez que fue un error entonces el audio me salió duplicado y se escuchó un eco y como sólo un canal de audio no lo puedo componer entonces pues ya valí mucha mierda el primer gameplay que grabé creo que estaba muy buena esas tres partidas luego grabé otro y me ocurrió exactamente lo mismo intenté modificarlo no sabía qué era lo que estaba pasando y luego me di cuenta que era que el audio estaba entrando por el teléfono celular y no por la computadora ni por el micrófono entonces aquí estoy grabando por tercera vez este este gameplay en un rápido recorrido por cómo tengo el escuadrón ahorita estoy utilizando el botchero tengo un demon bird que estoy utilizando lo básicamente porque me gusta que cuando está capturando la zona genera una torreta y tengo sólo soldados con pistolas son baratos por capturar dos zonas al mismo tiempo de hecho este y ojalá que no se escuche ese perro en realidad no puedo grabar aquí sin tener un ruido de algo porque siempre o pasa un vehículo pasan vendiendo o pasa una moto o pasa unos perros tengo marcus phoenix tengo pastores tengo el equipo lancer que me gusta porque puede capturar dos zonas a la misma vez con una sola jugada si los colocas en la parte del centro y también tengo la granada de tinta el asunto con la granada de tinta y una de las cosas que me gustan es que puedes controlar 6 control de masa bastante me faltan muchas otras cartas por conseguir pero si se fijan ya he logrado conseguir tengo el rastreador de aturdimiento es barato cuesta sólo uno pero la verdad que no me gusta porque lo destruyen muy rápido incluso antes de que pueda llegar a cualquier lado tengo y como ven ahí está pasando ahorita el señor de la naranja en fin como les digo es muy difícil grabar aquí pero bueno señuelo entonces tengo también la barrera si me ha gustado pero bueno ahorita estoy utilizando otras cartas tengo la granada de aturdimiento logré conseguir los infames infames desgraciados rechazos como quieran jd fénix está bien pero esa habilidad que tiene de resucitar como que no me gusta mucho entonces la carta que sí me encantaría conseguir gesta y la razón es muy sencilla porque se cura cuando está llegando cerca de las torres y cura cura los aliados también entonces creo que voy a buscar cómo conseguir entonces vamos a hacer una partida ya antes de expresar quiero comentarles que nuestro twitter de terabyte que lo tienen en pantalla pueden ir y lo tienen abajo en la descripción si quieren entrar al link directo vamos a estar rifando en código para la beta cerrada este de ghost recon para que vayan pues y si quieren que quieren vayan y ahí pueden conseguir código pues para para poder jugar la la beta es completamente gratis lo único que tienen que hacer es seguir nuestra cuenta de twitter y pues posteriormente vamos a estar realizando la rifa finales o inicios de la próxima semana bueno entonces aquí estamos ya un poquito con el pie izquierdo voy a utilizar aquí el problema como les decía verde está muy bien y todo pero el asunto es que necesita capturar la zona para que se genere la torreta si ya él entre en una zona capturada no se genera y eso es un problema entonces voy a hacer esto para camarse se dividen 1 1 y voy a tirar este marco aquí para que controle esto en eso que yo hago y de hecho es algo que necesito corregir en mi estrategia a veces en estrategias entre comillas que tiro a los personajes muy cerca de los que ya están en el mapa y esto lo que provoca es que esos personajes es para un en con daño entonces lo mejor siempre es que me está presionando demasiado lo mejor es tirarlo un poquito más hacia atrás para que los personajes no lo golpeen voy a hacer una cosa voy a tratar de cambiarle el foco porque si no puede tener mucho problema ahí está entonces ya logramos controlar a esa voy a necesito que capturan para voy a hacer un poquito de tiempo para que capture la zona y voy a enviar quiero enviar un botcher pero ese que lo voy a dejar solo voy a enviar un botcher y le voy a mandar a marcus y detrás le voy a mandar a lo como se llama los pastores vamos a ver si funciona el problema es que está bien lejos vamos a tirarle una tinta para tratar de presionar si yo creo que ya perfectamente destruida no hay nada más ahí lo que pasa es que también el tipo tiene tiene muy poca vida tiene 1200 por torreta entonces vamos a poner esto acá voy a poner un francotirador hasta atrás que es una de las cosas que me encanta del francotirador que perfectamente puede que mira qué inteligente tiró su su cedar hasta atrás para que yo no se lo pueda destruir lo que no sabe que no me interesa destruirse de hecho voy a guardarme mi cedar porque quiero atacar esta torreta de acá entonces cuando ya ya me están empezando a fastidiar y esto ahora lo pongo aquí y le tiro el botcher y le tiro esto como no necesito defender mucho porque la tinta me está ayudando entonces perfectamente voy a tirar esto por acá también y listo bueno primera partida primera victoria y creo que me está yendo mejor que nosotros gameplay bueno el segundo que era que fue un desastre estaba perdiendo todas las partidas y solo gané una tengo 1027 engranaje vamos a ver si significa algo vamos a ver si 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 vamos a ver si